bueno hoy os voy a hablar de un producto de la casa mi rebotica que ya os dije en otro en otro vídeo que os tenía que hablar de otro producto que me habían enviado que me ha encantado así que dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno bueno hoy os voy a hablar de un producto de la casa mi rebotica que ya os dije en otro en otro vídeo que os tenía que hablar de otro producto que me habían enviado que me ha encantado como os decía hoy vengo a hablaros de un nuevo producto que me han mandado desde mi rebotica les doy las gracias muchísimas gracias por mandarme este producto se trata de un producto que yo sinceramente normalmente de estos productos no me espero milagros porque milagrosa lourdes y tampoco sabéis porque normalmente me parece que son productos que sí que te dejan la piel más lisa así que te dejan la piel más pero lo de todo lo que prometen yo tengo mis dudas en cambio tengo que decir que con este producto tampoco milagros tampoco hace pero tengo que deciros que es es el reductor abdominal de mi rebotica os dejaré toda la información en la cajita de descripción como siempre y esto es un reductor abdominal que tiene una fórmula innovadora para localizar para combatir la grasa localizada yo tengo que decir que mirar lo he usado por aquí vale también os digo ni lo he utilizado todos los días ni lo he utilizado como pone aquí que quiero decir que si lo hubiera utilizado más días más de forma más seguida vale hubiera visto muchos más resultados pero de todas formas tengo que reconocer que resultados alguno he visto que ya salgo pone que es para combatir la grasa localizada de la cintura y el abdomen con una sola aplicación diaria su textura no grasa conseguimos unos resultados visibles en pocas semanas claro también tengo que decir que lo llevo usando 20 días yo supongo que estas cosas cuanto más las usas cuanto más ejercicio haces cuanto más llevas una alimentación y equilibrada todo esto es súper importante porque si nosotros nos ponemos esto y ya no va a servir para nada va acompañado de varias cosas pues yo no es que haga ejercicio pero camino bastante subo escaleras porque vivimos en un tercero subo y bajo subo y bajo subo y bajo todo eso queráis o no y eso es ejercicio camino unos más de 10 mil pasos cada día y todas estas cosas pues siempre hacen vale pone que se aplica en las zonas afectadas una o dos veces al día efectuando más un masaje con las manos formando círculos ascendentes uso externo sobre la piel evitar el contacto con los ojos mucosas piel irritada y heridas lavar las manos los ingredientes yo creo que están bastante bien aunque tiene alcohol pero bueno es normal es una cosa para el cuerpo no es una cosa para la cara el alcohol de nat es un conservante por lo tanto lo tiene que tener por lo demás yo creo que tiene bastantes cosas buenas no tiene parabenos trae 250 mililitros y la textura os la voy a enseñar para hacer el vídeo un poquito más largo porque claro que esos estos vídeos realmente son un pelín cortos porque es que no tienes tampoco no hay más más explicación vale como veis es un gel la textura veis que no es un gel que se caiga es un gel que tiene una textura bastante densa pero a la vez cuando tú lo aplicas vale huele súper bien lleva mentol que es muy refrescante y me recuerda mucho a este olor a la crema de piernas que hay en mercadona por cierto huele a mentol también bueno era un spray no era una crema huele a mentol y ponía que tenía tiene caritina panax ginseng focus visiculosus edera elix glicerizaglabra cafeína y mentol perdonadme por mi vocabulario pero eso es lo que lleva y la verdad es que huele muy bien la cafeína también sabéis que es descongestiva muy bien y lo demás por la verdad que no sabría explicar pero bueno es un producto súper recomendable más que gastar dinero a veces en otras marcas más comerciales yo creo que tenemos como siempre os digo apoyar los negocios los productos que son de españa porque para eso vivimos aquí y yo creo que es lo más adecuado para por si queréis probar algo pero ya os digo siempre siempre acompañado yo no es que tampoco haga yo no hago dieta pero no como intento bueno no como mal no intenta no comer mal vale que luego como algunas patatas fritas y pizza y esas cosas pues sí la verdad pero bueno intento comer lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades que a veces no son muchas pero bueno ya sabéis que bueno también os comenté que en verano ya dejé el azúcar no tomo intento no tomar nada de azúcar en el sentido no es que no tome nada de azúcar porque la pasta tiene azúcar la fruta tiene azúcar muchas cosas tienen azúcar pero yo no tomo azúcar blanco ni azúcar blanco ni azúcar moreno ni ni sacarina ni aspartamo ni nada de eso eso está todo fuera descartado de mi dieta y noté muchísimo he notado muchísimo el cambio en todo en la piel en el abdomen en el que me deshinchado sobre todo del abdomen y sobre todo pues esto y más con una ayuda de un gel por ejemplo como puede ser este todo sí que es verdad que yo he notado que un poco más poco poco a mí lo digo no milagros un poquito más reducido sí que se nota y sobre todo pues se nota un poquito más en la cintura vale y ahora que ya viene la operación bikini pues os lo tengo que recomendar sí o sí porque si es que si no me hubiera gustado también lo hubiera dicho y bueno darle las gracias a mi rebotica una vez más por confiar en mí perdonarme porque voy el último día que puedo entregar la reseña lo siento pero es que si va a pasar tiempo volando que os mando un millón de besos como siempre ya sabéis que podéis dar un like que os puede suscribir al final del vídeo en la carita que salgo con abril que ya sabéis que somos muchos y quiero que cada vez seamos más que esto me ayuda a seguir subiendo contenido y que youtube no sé si os avisa cuando ponéis la campanita pero aquí estoy nos vemos muy pronto en un próximo vídeo gracias chao me encanta que me manden productos que van bien gracias mi rebotica gracias a todos y gracias a todos gracias a todos gracias a todos